¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Los encontramos en el inicio de la caminata de Jorge Rodríguez en la Colonia Avante. Las gestiones con la Comisión Federal de Electricidad para apoyarles, para que se les regularice todo eso, porque no puedes estar perdiendo tus electrodomésticos con cada subida y bajada de corriente que hay. ¿Eh Nati? Bueno, ojalá que nos apoyes Nati. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Jonatín? Hasta luego. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Buen día. Ya, ya, ya. Con el fin, con el fin, vamos a ver. Con el fin, con el fin, vamos a triunfar. Con Jorge, todos tendremos un nuevo comienzo. Con Jorge y yo sin cuento. Por un municipio más seguro, para que nos trabajemos. Porque no nos presentes. Con Jorge, todos tendremos un nuevo comienzo. Con Jorge y yo sin cuento. Por un municipio más seguro, para que nos trabajemos. Que no representa. Buen día, ya. Es un orgulloso campeón de un copado. ¿Qué va a hacer por la Colonia Amante? Por la Colonia Amante, primero vamos a meternos en la gestión de la Comisión Federal de Electricidad para solucionarles este tema. Sé que se les sube y baja la corriente, ya se les queman sus refrigeradores, ustedes y todo lo que tienen. Y después vamos a ayudarles con la regularización de la tierra para poder empezar a meterles los servicios a todos ustedes. Ok, nos espero. No, sí, así va a ser. Yo confío en ustedes porque yo soy periodista de plata. ¡Eso! ¡Qué bueno! Gracias, un gusto. ¡Más bueno! ¡Jajaja! ¡No me gusta! ¡Sucho, yo me voy a traer a la cancion! ¡Y ahora sí, candidato a la EX-MLE! ¿Cómo están? ¡Una preciosa! Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, aquí dejándonos de... ¿Vas a cocinar pollito? Sí. Qué bueno. Lean nuestras propuestas, por favor. Es todo lo que les pedimos. Es la primera vez que soy candidato. Soy un ciudadano como ustedes que decidió participar. Aquí en Avante queremos solucionar este tema que tienen ustedes acá atrás. De la comisión queremos... Hay muchos temas. No, no, no. Bueno, primero este. Luego vamos con la regularización de la tierra para que podamos meter los servicios. Siempre nos han prometido eso de regularizar. Mira, yo les voy a decir la verdad. No los dejan trabajar. No, no, no. Yo les voy a decir la verdad. Les repito, yo no soy candidato como otros. Soy un ciudadano. Soy notario público. Entonces yo les voy a explicar exactamente por qué ningún gobierno ha podido entrar. ¿Por qué? Porque si los terrenos no están bajo el régimen de propiedad privada, o sea, municipalizados, no se puede invertir en calles. Yo sé, yo sé. Pero nos han prometido que nos van a ayudar a regularizar, vienen, nos piden papeles, se los llevan y nos dejan en el olvido. Sí, sí, sí. Y nos visitan pues nada más cuando andan en campaña. Mira, está bien. Así como tú estás harta, yo por eso me metí en la política. Porque estoy harto de que estén prometiendo y prometiendo y no nos cumplan, ¿eh? Sí. Por eso me metí. Y lo que quiero hacer es solucionar todo este tema. Ay, qué bueno. ¿Sale? Ojalá. Le digo, ahorita, mira, ella acaba de morir su marido. Pedimos apoyo y no le dieron. Una disculpa. No, no. Ahorita para cobrar de la FORE le piden carta de residencia naciendo aquí las criaturas con actas de nacimiento de aquí. Digo yo, eso es un gastadero que no tiene uno. ¿En qué trámite tienes atorada? Estoy atorada en el trámite de la FORE con el seguro. Ok. Me piden el, ¿cómo se llama? La carta de residencia de ella de dos años. La carta de residencia. Me piden una identificación de la niña. Pero si tú eres la viuda, ¿por qué te piden eso? Porque tengo que comprobar que los niños, pero pues le digo, los niños son, están asentados, tienen el apellido de su papá. Y registrados aquí. Y tienen el acta de nacimiento. Nacidos aquí y me piden carta de residencia. De hecho ahí tengo los documentos donde me piden el acta de residencia, la identificación de los niños. Primero me dijeron que con el CURP y el acta de nacimiento. Y que tiene que ir al juez de lo familiar, donde le den una carta, donde compruebe que son sus hijos. Pues el acta de nacimiento no sirve entonces. La coordinen con Pedrito, por favor, para que le ayude con los trámites. Pedro Torres es uno de nuestros jurídicos del partido. Y él vemos que te vea el trámite. Dale, para que tú no estés dando vueltas y a los tontos. ¿Sale? Muchas gracias y cuente con nosotros. No, 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 no. Él va a dar las vueltas por ustedes y les va a decir cómo hacerlo. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Ya sabe, y cuente con nosotros. Gracias. Buen día. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Este, lo que quiero es que si me apoyan para un molino. Es que muelo, este, pozol, maza. Ajá. Este, pero a mano. Ajá. Sí, este, a ver, si me apoyan. Aquí con Wendy, mira. Anda con Wendy y platica con ella. ¿Sale? Gracias. Está bien bañadita, velo, que ve que está saliendo de sus casas. Tomás, esperamos que leas nuestras propuestas. Sí, sí, sí. ¿Sale? Sí. Soy un ciudadano como ustedes, primera vez que soy candidato, y lo único que quiero es recuperar la inseguridad, digo, disminuir la inseguridad y recuperar los empleos de la ciudad. ¿Sale? Sí, claro que sí. Síguenos en Reyes, Joran. Sí, claro que sí, muchas gracias. Hasta luego, Tomás. Hasta luego. ¿Cómo estás, Selena? Buen día. Hola, María Elena. Ay, así se llama mi esposa. Ya me voy, ya me gusta. Ay, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Sí, ¿qué tal si me empiezo a regañar? Escucho ese nombre y ya mejor corro. ¿Eh? No es cierto. Tienes ideas de negocio y le comento que hay el programa de Hecho en Cancún. Así es. El programa de Hecho en Cancún. A ver, María Elena, si me permites ayudarte. Sí. Porque ya no me quiero. Aquí abajo, por aquí está, a ver, el bienestar. Por aquí está. Aquí tengo. Aquí está, Hecho en Cancún. Y vamos a tener el apoyo económico. ¿Sabes qué? Los primeros apoyos económicos que vamos a sacar, sobre todo, son para las mujeres. Si tú tienes un negocio como este, te vamos a dar el apoyo económico para que siga tu negocio abierto. Vamos a privilegiar a las mujeres primero. Así que si nos ayudas a ganar, tú vas a estar primera en la lista. ¿Sale? Sí. María Elena, mucho gusto. Esperamos que nos apoyes. ¿Sale? Chavo. Gracias, señora. Hola, usted. No se lo olvide. Gracias. Una de las propuestas de Jorge Rodríguez son apoyos económicos para emprendedores, microemprendedores, artesanos y creadores. Con ello desarrollaron un polo de economía cultural y creativa. Primero que nada queremos recuperar Cancún de su inseguridad y después los empleos. Vamos a dar apoyos económicos. Vamos a dar apoyos económicos a los negocios como los de ustedes para que no cierren. Yo necesito que los negocios sigan abiertos y que la economía siga activa. ¿Sale? Por el problema que estas comunidades quedan muy abandonadas. Están muy abandonadas. Aquí tenemos detectado que tienen el problema de la electricidad y de las calles aquí atrás que están... ¿Y la inseguridad? La inseguridad. ¿Por qué es zona de que vienen a tirar los muertos? Matan por ahí, acá los vienen a tirar porque no hay seguridad. Es correcto. ¿Qué hacemos? Mira, ayer les estaba comentando a los vecinos de Avante que quiero ponerles aquí en la entrada, aquí entre todas las colonias, primero que nada, una base de bomberos y una base de la Cruz Roja. Porque a ustedes llegan a tener una emergencia y tardan hasta dos horas en llegar los servicios de emergencia. Entonces, a mí... Aquí hace años cuando estuvo Magalia Chat, puso una caseta de policías acá adentro que era la que ahí venían a dar partes. Sí, así había un... Pues estuvo muy bien porque había algo de seguridad, pero... ¿Y todavía existe la caseta? No, todavía existe, pero ya de que quedó Ramberto ya fue que la quitó. No me diga. Ramberto fue la que la quitó y luego este... Bueno, pues lo que vamos a hacer, les digo, que vamos a reactivar esa base. Pero sobre todo a mí lo que más me interesa, aparte de la seguridad, es que tengan su base de bomberos y de ambulancia. Claro. Para que no les tarden en llegar los servicios de emergencia. Y tal vez metemos igual ahí la de policía. Sí, porque aquí hay un pleito, hay un algo... Y nadie viene. Y todo, mientras que hablan 9, vamos a decir, pero mientras vienen desde dónde andan, ya pasó todo. Así es. Entonces estamos muy olvidados, definitivamente. No los vamos a olvidar, don Pablo. Son los reclamos que existen de que... Pues... No, con las bases de policía, de bomberos y de Cruz Roja, vamos a trabajar de la mano con Cruz Roja. Se las vamos a poner, don Pablo. Vale, pues. Dale. Échale. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hacemos aquí al frente, por favor, se hagan ahí. ¿Qué es eso? Con el fin, con el fin, vamos a llorar, con el fin, con el fin. Una vigerita asombrada, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para una entrevista. Para una entrevista. Habíamos hecho ya adentro, si estaba... Estaba cómodo el señor. Jorge Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy bien. Buen día. ¿Cuáles son sus propuestas para las colonias irregulares? Primero que nada, tenemos que buscar el trabajo entre las colonias y con el gobierno municipal para regularizar sus propiedades. Una vez regularizadas, ya podemos invertir dinero público para sus calles y dotarlos de todos los servicios como agua potable. Y inmediatamente trabajar de la mano con la Comisión Federal de Electricidad para ver este tema de las conexiones que están muy peligrosas y sobre todo que tienen bajas y subidas de corriente. Y sobre todo a las colonias, a todas las colonias irregulares, les queremos poner una base junto con la Cruz Roja y de bomberos y de policía para que rápido puedan atender sus servicios de emergencia. En esos cuatro días de campaña, ¿qué es lo que más le ha pedido a la ciudadanía? Seguridad. Seguridad. Y aquí la regularización de la tierra. Y respecto a la seguridad, ¿ha avanzado demasiado en Cancún? ¿Qué piensa de esos negocios que han crecido prácticamente con Cancún y que lamentablemente han cerrado? Es muy triste. Si te refieres a lo del doctor Sobrino y su clínica, es muy triste. Es una clínica y un doctor que han trabajado por años con la sociedad de Cancún. Y de verdad es una lástima, una pena y sobre todo es una impotencia terrible de ver cómo ese negocio que ha ayudado tanto a los ciudadanos de Cancún, cierra por temas de inseguridad. ¿Listo? Sí. Gracias. Gracias. Y mira, a nuestra líder del Omnipri. Y líder de las mujeres en el estado, Doña Léz Vigente. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo piensa que ha estado la campaña en estos días? ¿Cómo piensa que se va avanzando? Pues estamos muy animados. La verdad es que Jorge tiene muchísima energía. Sabemos que es un hombre muy preparado, que tiene muy buenas ideas para sus propuestas de gobierno. Y estamos muy contentas las mujeres también de saber que tiene propuestas en favor de las mujeres. Tú sabes que también es uno de los temas más delicados hoy en día. No estamos hablando solo de Cancún, sino a nivel nacional. Y él lo tiene muy presente. Ha estado haciendo compromisos con nosotros. Nosotros firmó recientemente una agenda de temas de la mujer, en la que él se compromete a ser cero tolerante con la violencia contra las mujeres. A tener un gabinete integrado por hombres y mujeres de manera igual. Y pues bueno, estar muy vigilante de que todos los hombres que laboren en el ayuntamiento, una vez que él sea presidente municipal, se mantengan al margen de temas de violencia contra las mujeres. Eso nos tiene pues muy comprometidas, muy contentas de poder acompañar a nuestro candidato. Y pues muy orgullosas de que sea el candidato PRI. ¿Entonces estás segura de que Jorge Rodríguez hará el cambio en Cancún? Por supuesto. Estoy segura que es un hombre que tiene toda la capacidad, que tiene toda la voluntad. Y además se hizo acompañar de una planilla de hombres y mujeres plenamente preparados, con amplia experiencia en el servicio público. Y eso es lo que hoy más necesitamos. Estamos viendo o padeciendo los resultados de gente sin experiencia, sin capacidad, que llega al gobierno sin ninguna trayectoria dentro del servicio público. Y queremos ser nosotros esa propuesta real de generar nuevas oportunidades para toda la gente de Berito Juárez. ¿Cómo invitaría a la ciudadanía a que escuche las propuestas de Jorge Rodríguez? Que sigan las redes sociales de nuestro candidato, que sigan las redes sociales del partido, que estén pendientes en las visitas que él está haciendo, porque está buscando recorrer todo el municipio. Y él seguramente se encontrará con ustedes en algún momento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Amigos de Cancún Channel, esto fue el inicio del recorrido de la caminata de Jorge Rodríguez en la Colonia Avante. Continúen siguiendo nuestras redes sociales.